Hola, en esta sección os enseño cosas que fuimos preparando para nuestra boda, tanto para los detalles como para la decoración. En este vídeo os voy a enseñar la decoración que preparamos para dar la bienvenida a nuestros invitados. Contratamos una estación de limonada con su respectiva decoración e hicimos unos banderines y un cuadro para dar la bienvenida. Hicimos un cuadro de madera y pusimos bienvenidos en diferentes idiomas, ya que la boda era de temática viajera y es lo primero que encuentras cuando llegas a algún aeropuerto. A día de hoy lo tenemos en la entrada de casa decorando. Para hacerlo utilizamos un listón de madera de más o menos 11 cm de ancho y 240 cm de largo cortado en 3 partes de 80 cm cada una. Un listón de 1,5 cm de ancho y 1 m de largo, también cortado en 3 partes. Yo corté una más pequeña y dos más grandes. Clavos o puntillas, martillo, barniz, brocha, rotulador de tinta de tiza, lápiz, plantilla de letras, papel de calco. Primero preparamos lo que sería el cuadro de madera. Una vez cortados los listones los pintamos con barniz oscuro. Una vez seco pusimos los tres listones grandes uno al lado del otro separado aproximadamente medio centímetro cada uno y pusimos los listones pequeños sujetando con clavos de manera que quedasen bien sujetos en la parte de atrás. Después imprimimos las letras. En nuestro caso, bienvenidos en español, inglés, italiano, francés y alemán. Cada palabra en una tipografía diferente. Era el momento de pasar las letras al cuadro. Para ello pusimos papel de calco y encima la plantilla de las letras bien centradas. Ahora lo fuimos repasando con un lápiz para que se quedara bien marcado en la madera. Finalmente pintamos las letras con el rotulador blanco con efecto tiza. Música 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 Y ya tenemos un bonito cuadro personalizado para decorar y dar la bienvenida a nuestros invitados o visitas. Si te ha gustado este videotutorial no olvides darle a like y si aún no lo has hecho suscríbete a mi canal. ¡Gracias! Música 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 Música